Fue chulo Ah, por cierto Lo del beso, que todo el mundo lo estaba preguntando Ya lo explicó Alex, pero bueno, que a ver Es que es normal ¿Sabes qué no te digo? En plan, a mí me dijeron No están ya en directo Puedes subir, porque estaba yo esperando abajo No están en directo, puedes subir Y tal, y subí Y de repente veo que está La cámara enfocando, me digo, madre Que me han visto Y básicamente, pues eso, es que no hay que explicar Nada Pero bueno Como si fuera algo malo, ya, pero como A ver, a mí siempre me ha dado un poco de vergüencita En plan, siempre, siempre, siempre Me ha dado mucha vergüencita Darme un beso en público Entonces, a ver, yo entiendo que Para mucha gente puede ser Incluso chocante, ¿sabes? Es algo que me ha generado vergüenza Toda mi vida, o sea, literalmente Mis padres nunca me han visto darme un beso Con nadie, ¿sabes? Jamás Jamás, ni más joven Tengo 20, voy a hacer 29 años Dentro de un par de meses Y no me han visto nunca darme un beso Entonces, evidentemente Soy muy Muy vergüenza Para esas cosas Y es chocante Pero bueno Ya vieron dos, sí, sí Pero bueno, es que al final Los dos trabajamos de lo mismo Si no trabajáramos de lo mismo Sería diferente Pero es que trabajamos de lo mismo Tiene sus pros y sus contras Y bueno, sus pros Pues que, pues Como ya he dicho Trabajamos de lo mismo Podemos entendernos mucho más fácil Que cualquier otra persona Que no pueda trabajar de lo mismo Y contras Hay contras también De trabajar de lo mismo Y ser, estar los dos expuestos Por así decirlo Tenemos muchas contras con eso Pero bueno Es lo que Es lo que Lo que hay, ¿no? O sea Todo tiene su parte buena Y su parte mala Pues Bancamos las malas Y Y nos quedamos con las buenas Que al final es lo que Lo que cuenta Y ya está Se vieron 100k Bueno Más luego el vídeo Lo vio mucha gente también Pues sí Da igual A estas alturas ya A estas alturas Sidero Creo Los dos Consideramos Incluso Nos lo ha dicho gente De nuestro entorno Que tenemos mucha suerte Ambos En haber Estado el uno con el otro Y todo eso Entonces Considero O sea, yo me quedo con eso ¿Sabes? Que yo pienso Que he tenido suerte También considero Que Alex ha tenido suerte Y todo el mundo De nuestro entorno Considera que hemos tenido suerte Entonces No sé Me quedo con eso Y A estas alturas Sí Un poco